Porque quiero leer esta noticia que es muy impresionante, dice La CNMC usa en secreto un software policial israelí para clonar móviles de empresarios. Atención, dice que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia utiliza con carácter secreto un software policial para clonar dispositivos móviles. Se trata del sistema UFET 4PC, desarrollado por la empresa israelí Celebrity, una sofisticada herramienta informática forense que la Policía Nacional y la Guardia Civil usan para clonar los dispositivos móviles de las personas investigadas en causas judiciales, siempre con una autorización previa de un juez. Sin embargo, la CNMC se niega a dar detalles sobre el uso que está haciendo de esta tecnología en sus inspecciones a empresas y directivos, según consta en una reciente resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y confirman fuertes de la regulación según la OJETI. Señor David, esto es muy grave. O sea, que te coja un organismo del gobierno y que te clone el móvil. Y bueno, si es una autorización judicial, vale, pero es que no lo están diciendo. Es muy grave porque además la solicitud de información y la solicitud de esta reclamación es de una asociación, que es la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas. Y han tenido ellos que levantar la niebre porque son un conjunto de peritos forenses, unos informáticos muy especializados que han alertado de lo siguiente. Por eso me parece extraordinariamente grave. Esta Celebrity o Celebrite, que es la empresa israelí que tú señalas, resulta que en la inmensa mayoría de los casos extrae los datos móviles de forma ilegal. Es decir, el monitoreo que ha llevado esta asociación de peritos informáticos ha presentado ante el Consejo de Transparencia un informe muy preocupante donde dice que esta tecnología permite extraer de forma indiscriminada información de dispositivos sin autorización judicial. mensajes, documentos de terceras personas y de corporaciones enteras. Y que están obligados por la ley de transparencia, la CNMC, Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, a decir dónde va a parar todo esto y qué uso se hace de eso al margen de los casos judiciales que estén abiertos. Y me parece extraordinariamente grave porque resulta que tenemos ese organismo ocultando datos a transparencia, que es sagrada, lo cual no deja de ser bastante perplejo. Pero bueno, como vivimos en este país de cuchufleta, pandereta, pues todo puede pasar. Parece hay mortadela y filemón en la CIA. Después de la secuestra de Tezano todo puede pasar. Todo es posible, ¿no? No sé, es surrealista pero es muy preocupante. Doña Sara, ¿qué opinas tú? Bueno, estas noticias no dejan de sorprendernos porque todas las semanas vemos algo así al final. Yo creo que los ciudadanos cada vez se sienten más inseguros con lo que pueda pasar porque ya lo vemos en el día a día, incluso en nuestras propias redes sociales que parece que deseamos algo o intentamos que algo se cumpla a esos días y te sale un anuncio de lo que necesitabas o estabas pensando. Entonces te sientes vigilado, te sientes escuchado, sientes, oye, a ver si algo está pasando. Pero creo que nos estamos acostumbrando a esto y puede ser peligroso. Puede ser peligroso llegar a controlar o descuidar la libertad y la seguridad individual de cada uno. La verdad que os digo, o sea, mi teléfono dejó de funcionar el altavoz. De repente ya me funciona, seguramente que me han metido aquí el software. Seguramente, lo tengo pinchado por todos lados. Si no te pinchan el teléfono... No eres nadie. No eres nadie, exactamente. O sea, que hace el favor de que te lo pinchen y estar satisfecho de que seas así. Esto es muy peligroso. Primeramente tenemos que felicitar a los israelitas porque son unos cracks en el mundo de la infiltración y del espionaje a todos los niveles. Porque teníamos hace meses una noticia referida también al control de los móviles, incluso del gobierno español. Y el caso del Marruecos y esas cosas. El caso Pegasus. Exactamente. Pero en este caso, a mí lo que me sorprende, primero, que las víctimas, que son los empresarios, que inmediatamente se deben de quejar y deben de pedir explicaciones a esta institución, una institución que yo no sé, entiendo que lo haría, o si es realmente, la noticia se confirma, que lo haría para ver si existía en el mundo empresarial algún tipo de acciones delictivas. Pero eso lo haga el señor Marlaska y lo haga el Ministerio del Interior o lo haga la Guardia Civil, pero la Comisión Nacional de la Competencia me parece absolutamente inconcebible. Exactamente, absolutamente inconcebible. Es lo suficientemente preocupante y grave y sobre todo quien tiene que pedir explicaciones, no solamente a los ciudadanos, sino a los empresarios. ¿Sabéis por qué? Porque Transparencia les ha pedido en un plazo de diez días que les digan qué acciones judiciales han emprendido con esos datos y no han contestado.